Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Tira y Jala Podcast. Yo soy Pepe Avilés y tengo dos superestrellas aquí del programa de hoy. Es un programa distinto y algo que vamos a estar frecuentando en este nuevo año. Esto es una de las nuevas cosas que yo estoy bien emocionado. Y quiero introducirlo, aunque ellos estuvieron con nosotros para la reseña de las paletas de Bad Bunny. Y también creo que cuando comenzó esto de la pandemia también tuvimos un episodio, creo que vía telefónica. Que por si acaso quieren revisitar esos episodios, lo pueden hacer. Así que, pero quiero introducirlos, ¿verdad? Como se supone, en mi co-host de ANSI, que está con su amada esposa, Ariane Ruperto. Estamos aquí en cuestión de hablar de cosas de pareja. Y ellos son las estrellas en este episodio. Así que, pero para darnos un contexto de lo que son, quiénes son ellos, quiero hacerle una pregunta a de ANSI. Vamos a darle a de ANSI. Acuérdate que tú eres el jefe y estrella, papá. Sí, exacto. Yo soy el chaperón. Tú sabes que siempre hay un chaperón en las parejas. Ese soy yo. Yo soy el chaperón y voy a ser el referí. Pero en verdad yo lo que quiero es divertirme con ellos aquí. El intermediario. Vamos a ver cómo coge. Vamos a ver cómo corre esta situación. Porque si no, yo cualquier cosa busco agua o cervecita y los dejo a ustedes. Si se mueve la cosa caliente. Si se mueve la cosa caliente. Bueno, de ANSI. Vamos a hacerle la pregunta a ANSI. ANSI que tiene un poquito más de experiencia en la cámara. Quiero que para las personas que no conocen nada de Arian, no conocen absolutamente nada. ¿Cómo tú describirías de una manera real a Arian? Alguien que tú sabes, tú como pareja, tú decías, contra estos son las cualidades. O en general, ¿cómo tú la describirías para alguien que no conoce a Arian y pueda llevarse una imagen de tu descripción de Arian? Yo sé que es un poquito complicado, pero vamos para encima. Pues mira, yo diría Arian es una persona bien amorosa. Excelente madre, excelente amiga, excelente esposa, bien dedicada especialmente a sus cosas, a su trabajo, etcétera, etcétera. Pero también tiene un carácter bien fuerte. Muy bien, bien fuerte, hermano, que si le cae mal o si tiene problemas con ella, la va a pasar mal. La va a pasar mal, creer que sí. Y cuando está molesta, es difícil transar con ella. Bien complicado. Y yo creo que ese carácter fuerte es de las primeras cosas. Las dos cosas bien drásticas. Ella puede ser la más amorosa o la más jodona. Este, y sincera, sincera, sumamente sincera. Siempre te dice la cruzada en la cara como un son a la high. Eso es una de las, fíjate, es una de las cosas que a mí más me da miedo de Arian es eso, es su carácter. Y eso, tú sabes, yo de chaperón, yo quiero saber los zapatos de de Arian es y ario vivir. Este, y una, ok. Ok, entonces, ¿cómo tú manejas, tú como pareja, cómo tú manejas el carácter de ella? Yo imagino que, pero antes que nada, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Llevamos juntos desde el 2009, más o menos desde finales de mayo del 2009. Ok. Y eso es de noviazgo. Eso es de noviazgo. Eso es de noviazgo. Empezamos a hacer, si nos conocimos a finales de mayo del 2009, nos hicimos novios en junio del 2009. Ok, y entonces, yo sé que de esas cosas son de las más difíciles de adaptarse, pero me gustaría saber cómo tú has podido manejar o cómo tú manejas ese carácter a la hora de... A veces es inmanejable, mi hermano. Inmanejable. A veces hay que simplemente aceptar cuándo tomar la retirada. Ok. Y simplemente, aunque yo tenga la razón y ella esté mal, tú sabes, el carácter de ella no le permite centrarse en más nada. Tengo que alejarme y dejarla que ella se calme en su propio tiempo. Ok, ok, perfecto. No me mires así, no me mires así. Ok, ahora, la pregunta, la misma que le hice a Beyonce, me gustaría, Ariadne, que tú describirías, cómo tú describirías a una persona que no conoce a Beyonce, cómo tú la describirías tú a nivel personal, que pues, obviamente sabemos que cuando ya llegamos a esta intimidad, uno conoce todo, las virtudes, los defectos, absolutamente todo el ser humano. Y aún a veces conoces cosas que la misma ni él mismo como que se da cuenta. Así que me gustaría saber, ¿verdad? Pues, de verdad que él es como papá, ¿sabes? Él es el mejor. Hasta como, como te digo, el más dedicado, proveedor, el mejor, este, el mejor esposo. De verdad, ustedes no saben, él se lo molestan porque él es este, ay, ¿cómo se dice? No es Esperancito. Pero estoy sometido. Es Esperancito. Es Esperancito. Él, de verdad, otra cosa, él es lo más cercano a la perfección. ¿Y qué, qué cosas son las cosas que te activan ese carácter que tanto nos damos cuenta desde afuera que tú tienes? En verdad, son cosas como que bien tontas, que a veces eso me da hasta más coraje, yo creo, que son cosas bien estúpidas, qué sé yo, ahora mismo en un pivote, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La primera vez y me dijo, ay, me gusta. De verdad. Sí, estábamos empezando. No, pues sí, estábamos empezando. Ok, ok. Pero cuando la conocí me dijo que no le gustaba los otros. No, pero pues, cambian de parecer, cambian de parecer. Ok, ahora, ahora bien, ¿quién fue el primero que picó adelante en la relación? Pues, cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Pues mira, en verdad es una historia como que bien, no sé ni cómo decirlo. Yo lo conozco ahí por unos terceros, que como que empezamos como que a salir un grupito, pero conozco a Andrés primero, conozco a Brian, que es Brian Audi, que es el primo de él. Y me recuerdo, para esto era MySpace. So, imagínate. Wow. 2009. Sí. Pues, todo ese mismo grupito, el famoso top friend de, top friend de la sierra. Existía Facebook, pero no había explotado todo esto. El top friend de MySpace, y él en todos esos profiles era el primero. Que incluso la foto del perfil estaba abrazado contigo. Ah, de verdad. Yo creo que estábamos con Cristian en lo que es ahora, que para ese tiempo era... The House. No, era The House, era el otro, antes de The House, yo creo, que tenía la jaula. The Jungle. The Jungle sería. Y antes, pero todavía esa foto existe. Sí. Esa foto yo creo que coge por ahí, por un pendrive, o está en Facebook, en las primeras fotos en Facebook que yo tengo está allí. Oye, sería un paro. Y la tenía en un pendrive también. Porque yo sé que haría más un par de fotos, pero me gustaría. Sí, sí, yo creo que éramos tú y yo y Cristian, hermano. Wow, wow, pues yo creo que hay otras fotos además de esa, ¿verdad? Sí, sí, hay varias fotos de ese día. De acuerdo, me acuerdo de ese día. Yo creo que yo te envío unas cuantas. Pues la cosa es que todo el mundo lo tenía en el número uno, en el top, en el top frame. Y yo, pero, pero, ¿qué es esto? Y yo seguía entrando, fulana. Y yo, ¿quién es este tipo que todo el mundo lo tiene en el top frame? Como que número uno. Y le ponía en la foto y yo como que se ve bien, ¿qué sé yo? El deseado. Sí, así. Tanto es tú hasta que yo, mira quién es el fulano, que ustedes todos lo tienen en el top. Ah, ese es mi primo, o sea, está Brian y a Andrés. Yo lo conozco, ese es para mío desde, qué sé, desde la elemental e intermedia. En el sexto grado nos conocimos. Ok. En la fara, güa. Y yo como que, mira, se ve bien, qué sé yo. Pero, y nada, por ahí, como que Brian empezó a hablarme de él. Sí. Y tú empezaste a averiguar de él. Averiguar de él, sí. Ok, por las personas que ya tú conocías, que tenían a este hombre en común, ¿qué te interesó? ¿Pero qué fue lo que te interesó? Pues, obviamente, en la primera instancia que viven, por la foto de MySpace. Una, todos lo tenían top frame en el MySpace. Ok. ¿Y qué fue lo primero que te fijaste en él? Los ojos. Ok, los ojos. Porque ya llegó, Brian y yo trabajamos un cajetón de comida y entonces Brian me dijo, ah, que vienen unas modelos para acá, y qué sé yo, que ellos, que vienen unas modelos para acá. Sí, vienen unas modelos para acá con él. Y eso era, y me imagino que era idea de Arian. Yo ese día, no sé, en verdad. Ya como que yo estaba metiendo la presión. Sí, y Brian fue el que se inventó eso, pero yo ya estaba bien cansado, mano. Llevamos desde, por la mañana, empezamos el cajetón a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Ya eran más de las 5 de la tarde, llevé a oscurecer. Yo estaba súper cansado. Era un playoff de NBA, me acuerdo que iba a jugar Boston contra Chicago. Estaba carne en Boston. Mira, yo llegué y se supone que iba, o sea, el plan era, yo llegara a comer y no a janguear. Pues nada, yo llegué, Brian está como siempre chachareando por otro kiosco, y él es quien me recibe. Y yo como que, pico la peli, al fin. Mira, tú no sabes las veces que yo llegaba a donde él que estuviera, no llegaba. No, no pegamos una. Yo estaba todo jodido, todo al bú. No importa. Todo usado, mano. No importa. En el trabajo, en ese otro lugar. Yo me quería ir, yo estaba recogiendo para irme, Brian. No, no, no te vayas, que las muchachas vienen para acá. Si no es así, no lo iba a pillar nunca. Pues yo llegué. Y me recuerdo que él me sirvió hacia comida como que, sí, aquí está lo que Brian dijo. Así. No me dijo ningún buen provecho. Ni cubiertos me dio, ni me ofreció bebida. O sea, mejor hiciera algo que no sea un caro. No importa, se supone que lo atendiera tú. No, Roy. Yo no era mesero allí. No importa. Es un buen provecho. Ahí el plato como que, ni cubiertos. Y yo como que, mirí los cubiertos. Y él como que, hola, vamos a traerme los cubiertos. Y yo, quiero una Coca-Cola. Ok, cuando tuviste a ella, ¿qué fue lo que pensaste en algo? ¿Simplemente pensabas que era un cliente de más? Lo que me llamó la atención fue el pelo. Tenía un pelo largo. Y siempre te gustaba eso. A mí me encantaba el pelo largo. Yo me fijé primero en ella, fue en el pelo. Estaba tan objecido ese día, hermano, que aparte. Que en verdad no... Eso fue lo... Ok. Fijé en que tenía un pelo hermoso y eso, que era bonita. Y, Brian, ¿no te choteo nada? Seguían los míos, las de irme. No. No, él lo único que me dijo fue eso. Mira, vienen unas muchachas para acá. Vienen unas muchachas, una de ellas modelo. Una de ellas modelo. Vine con la hermana. Vine para acá, van a comer. Pero yo en verdad estaba tan objecido, hermano, que... Ellos se fueron aquí a la iglesia y Brian me invitó. En verdad yo estaba metiendo la presión. Yo me fui para casa. Dale, que vamos. Me quedé dormido en el sofá viendo los dos. Estoy bien cansado. No quiero ir para ningún lado. Y yo como que, Brian. Coño, quiero salir con él. Y él como que, ya traté, pero es que no quiere. Y yo, que jodiendo. Que comí y perdí mi tiempo. Oh, diantra. O sea que el punto de la salida es que han guiado. Exacto. Ok. Que saliéramos. Pero ese día yo no. Ese día no fue. O sea, ese fue el primer día que se vieron físicamente. Que nos vimos físicamente. Bueno. No, habíamos... O sea, ok. Nos habíamos visto. Pero cuando nos conocemos. Es que nos enteramos que nos habíamos visto antes. Y habíamos estado el uno al lado del otro. Y nunca. No, no. No lo sabíamos. ¿Sabes? Pero nos enteramos después que nos conocimos. Que nos empezamos a hablar. Oye, tú estabas en él. Porque... Yo tenía un reedito. Yo, que era el DJ de ellos. Y Andy cantaban. Ajá, sí. Exacto. Que por eso era... Fuimos un party. Yo fui con Brian y Andy. Ah, ok. Yo era el camarógrafo, el manager. Ok. O sea, y todas esas cosas. Y ellas estaban con el DJ de ellos. Y todos los DJs de ellos. Y toda la cosa. Que habíamos estado en el sitio. Incluso una vez él estaba grabando. Estaba en un show de Brian y Andy. Ellos estaban cantando. Y ya después lo estaba grabando. ¿Sabes qué? En esos como centros comunales. Está la tarima. Y hay dos escaleras. Este se ha caído de culo. Me jesbalé por la escalera, papi. Porque esos escalones son como así, mano. Que tú pones el pie. Lo que te cae más que la mitad del pie. Papi, yo me jesbalé. Si no pongo la mano, caigo de culo. En un cuaquete. Y yo, y la amiga mía me dice. Mira el chamaco. Y qué sé yo. Y yo como que. Diablo, sí. Se cayó. Y seguimos viendo que estábamos. El show siguió. Y después empezó el show. Yo empiezo a grabar el show. Y veo. Yo, ¿quién carajo se sabe las canciones de esta gente? Si estos tipos son unos pelagatos, unos locos, papi. Y pegan a una mujer a la amiga a cantar esa canción. Y yo las miro. Y yo, ¿quién puñeta se sabe las canciones de esta gente? Y esas canciones todavía están por ahí. Yo las tenía en unos CD, mano. Y las grabaciones y todo eso. Sí, eso son tres canciones, mano. Javi, eso era. Nosotros llegábamos a las tres la tarde al estudio en Isabel y salíamos a las tres, a las cuatro, a cinco de la mañana en el estudio. Y a veces sin la canción completada, completamente había que irle el otro día otra vez. Entonces terminé en la pista. ¿Y cuál fue el approach? ¿Tú te, en algún momento, tú te diste cuenta que ella estaba interesada de ti o algo? Pues mira, mano, después de ese día que yo no quise janguear, entonces, este... Andy fue más agresivo y te sospechaste algo. No, no, no. Andy estaba tranquilo. Brian era el que estaba loco. Que diga Brian, Brian, Brian. Sí, yo dije Andy. Sí, Brian era el que, como a los pales de días de eso. Entonces, este, estábamos en verano. Yo, si me levantaba temprano, pues me cogía siesta. Ese día me cogía una siesta por la tarde y me llama Brian como a las seis de la tarde. Por ahí yo estaba durmiendo, baby. Te la cogí, tomo una siesta. Brian, vístete que nos vamos. Y yo, ¿a dónde vamos? Olvídate, vístete que nos vamos. Y me buscó y ya, ¿a dónde llegamos? A la casa de esta. Y ahí fue el primer día. Entonces, nos sentamos y hablamos. Que nos presentaron como tal. Nos presentaron formalmente y empezamos a hablar y toda la goza y bla, bla, bla. Y entonces, pues, Audi, este, después que salimos de casa de ella ese día, entonces, que Audi me empezó a preguntarle, a decir y qué sé yo qué. Y acá bajando entonces me buscaba para estarme llevando y ahí era que me metí a presión. Audi era el primo tuyo. Brian. Exacto, Brian. Que es que estaba. Mira, que ya se gusta de él. Ese fue el cupido, el cupido. Exactamente. El gran cupido. Yo solo decía, loco, a que eso es un dilema que esta tiene conmigo. Ajá. Yo, porque yo dije unas palabras y yo sí, yo dije unas palabras. Es mío que no quería novia. Yo no dije que yo no quería novia. Yo dije que yo no estaba buscando novia. Ok, y eso fue Brian que estaba como tratando de conectarse con mi hija. Sí, Brian me llevaba casi todos los días para casa de ella, papá. Aunque fuera, mira, teníamos otros compromisos, que ella lo sabe. Teníamos otros compromisos. Yo le llegaba, yo le llegaba. El compromiso pasábamos primero por casa de ella. O Brian me buscaba. Pero, ok, pero ¿cuál fue? ¿Por qué tu insistencia? Porque él me gustaba un montón. De verdad. Sí, eso fue un flechazo. Sí. Sí, un flechazo. Un flechazo. Yo me recuerdo, yo estuve en la academia. Pero antes, antes no se dieron cuenta, pero de momento. Estuvimos en paris y todo. Y no se dieron cuenta y de momento. Estuvimos en varios paris antes de saber. Yo estaba en la mía, mano, tú sabes. Yo estaba en la mía. Yo no estaba buscando una relación. No me interesaba. Si venía la relación bien, pero no era que yo la estaba buscando. Yo tenía un jevito. No me interesaba. Todavía estaba en la mía. Ella tenía un jevito, tú sabes. Que era el DJ que te estábamos contando, mano. O sea, y yo en una conversación, el primer día que yo cogí el número de ella. Salí de casa de ella. Después Brian. ¿No fue el primer día? Bueno, el primer día que tuve tu número. Ah, ok. El primer día que tuve tu número. Brian, entonces nos fuimos para el colegial y Brian se puso a hacer un conference con esto. Con Joy, qué sé yo. Ok, ahí fue que esta me preguntó, yo no sé si fue que Brian que preguntó, quien preguntó. Yo dije que yo no estaba buscando una novia, que si llegaba a vivir, sino también, tú sabes. Es lo que yo quería. Era lo que yo quería. Y el de alci. Ah, vale. Eso era lo que yo quería. Pero ella me saca en cara hasta el día de hoy que yo dije que yo no quería novia. Yo no dije que yo no quería novia, tú sabes. Porque eso es algo que ya se echan los hombros, tú sabes. Lo agajea, aunque no querían novia, tú sabes. Pero, pues, mano. Yo no te obligué. Bueno, tanto. No te vamos a obligarte, pero eso es algo de lo que tú te sientes orgullosa, ¿verdad? Bueno. Pero fue la insistencia que triunfó. Sí, mira, es que yo le llegaba hasta la casa. Yo se lo he dicho a ella, la insistencia de ella lo que hizo fue apurar las cosas. Porque yo iba por ese camino, pero yo iba con más calma. Ella iba a las millas del chaplazo. Sí, a las millas. Sí, a las millas. Ella iba con calma. Ella iba con un bugatti y un cajil, papi. Pero sí, a los que estos millas. A la que se trae de presión. Porque, bueno, sí, que no. Ariane, te pregunto. Oye, esto puede ser una pregunta incómoda. Contesto si quieres. ¿Qué pasa? Siempre has sido tú una persona acelerada así, como que directa, cuando te gusta algo, independientemente de lo que sea. Siempre has sido así, bien determinada y vamos para encima. Ok. Lo que quiero lo tengo. ¡Guau! Todavía se queja de que yo me hice el difícil, hermano. Es verdad, sí, un montón. Nos conocimos en mayo, a finales de mayo, a media hora de junio éramos novios. No importa, hermano. Nos conocimos un 20 y pico de mayo. El 14 de junio ya éramos novios. Ella dice que yo me hice el difícil, hermano. Espérate, espérate. ¿Y quién dijo? ¿Y quién formalizó la relación? Porque la amistad, la amistad. Oye, eso es una cosa, es un tema bien interesante. ¿Cómo tú determinas que es un pana tuyo, una amistad tuya? Es que yo... Tú sabes que la amistad, cuando una amistad, cuando es una amistad, tú no la planificas. Tú dices, tú quieres ser mi amigo. Eso no sucede. Pero pues el noviazgo, cuando se formaliza, obviamente alguien pica adelante. ¿Cómo se sucedió? Ella estaba tan esmandada que realmente, mira, nosotros nos hacemos novios oficiales un 14 de junio. Un 14 de junio nosotros nos hacemos novios oficiales. Pero, ¿por qué yo solo pedí oficiales ese día? Que también hay que contarte de ese día. ¿Por qué yo solo pedí oficiales ese día? Porque ya antes de eso nosotros nos tratábamos como novios, papá. Sí, ya habíamos conocido aparte de esta familia. O sea, nosotros salíamos, nos agajábamos de mano. Ese 14 de junio veníamos de San Sebastián de casa el tío de ella, con la esposa de ella. O sea, nos agajábamos de la mano, nos besábamos por ahí en público. O sea, nosotros nos tratábamos full como novios. Lo que pasa, pues la gente nos preguntaba, los familiares de ellos, ¿ustedes son novios? Y nosotros nos mirábamos como que, bueno, formalmente no, porque ninguno se lo ha pedido al otro, ¿verdad? Pero, pues, estamos juntos. Ese día yo como que, coño, ya bajábamos de San Sebastián y me acuerdo que fue en la luz del colegio. Yo le digo, tú vas a hacer una cosa. ¿Qué somos? Porque yo no voy a seguir en este, va a ser este chiste. Ya conoces a parte de mi familia, vas a casa todos los días, salimos para todos lados. No, pero que ahí tú te comprometes bien duro. El manda como siempre, papi. El manda como siempre. Se lo dije, le dije, le dije, coño, estoy esperando llegar a tu casa para preguntártelo formalmente. Y tú no me dejas ni piñetera llegar a la jodida casa y tienes que preguntarme a mitad de camino, puñeta. Oye, pero. A mitad de camino y estaban solos, ¿verdad? Sí, íbamos solos, íbamos solos. Ella va a un tercero de San Sebastián a la casa de ella. Vale a dos mil pesos. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando ella te pregunta, ¿qué pasó ahí? Me regañan, me regañan. Le dije, le dije, estaba esperando llegar a tu casa, pararnos en tu casa para preguntarte formalmente en tu casa. No a mitad de camino, mientras voy guiando. Y tú estás del carajo como siempre. Ya la cagaste, mami. Y yo. Y así nos hicimos novio, papi. Imagínate. Imagínate. En la luz del chef del colegio. Qué locura. Qué locura. Ok. Y eso todavía, eso es un problema para la relación o para ti. Que ella sea, porque yo me imagino que cuando ella quiere algo, sea lo que sea, sea lo que sea. De regalo, ya sea algo que quiera hacer o lo que sea. Esa insistencia. Todavía es igual, papá. Todavía es igual de impulsiva, mano. Mira cómo ella hace. Esa carita es malvada. Y ella se encojona cuando yo le digo que no. Pero son bien pocas las veces que yo le digo que no, papá. Son bien pocas las veces, pero esas pocas veces se dan a las encojonadas de la vida. Y pone trompa. Y me pone como el peor del mundo. Dorita dijo que era el mejor del mundo, pero no. Pero es como el peor del mundo. Pero es como el peor del mundo. Eres el peor. Empiezo a manipularte. Si tú le dices que no. Un poquito. Un poquito. Como a mí no me molesta que me bajen un poquito del pedestal, madre. Un poquito. Ay, padre amado. Guau. ¿Qué haces? Qué locura. Qué locura. Y una de las cosas, una de las cosas que es particular y es súper cool, es que en realidad ustedes no tienen problema en janguear, con panas, ya sean solteros, ya sean en pareja, sea lo que sea. Yo creo que es el cariño. Nuestra primera salida fue un jangueo para los mexicanos, lo que eran los mexicanos, Ari, ¿lo sabes? Esa fue nuestra primera salida. Mami. Yo le dije, Ari, viste hasta el día que te voy a... Te iba a llegar a janguear. Yo hasta que ahora él me iba a llevar a su casa, ya entonces yo empezaba a bajar solo para casa de ella. Y de ahí entonces le invité a la primera salida. Mami, que te vaya a bajar a donde yo te voy a janguear. En vez de llevarte una cena. Y yo sabe que ella le gustaba salir, a mí me gustaba salir, tú sabes, yo quería que conociera el gesto de mis amigos también, porque yo soy, tú sabes, como yo soy, tú sabes, como yo soy de close con mis panas, mano, tú sabes, como yo soy súper, tal vez la mamá ya espera que yo la llevara a comer o al cine, entonces, porque ellos me veían también y me ponían un pedestal de esto, no, un loquito de la calle y nada de eso, ¿verdad? Yo no soy ningún loquito en la calle, pero yo soy un jíbaro de Mayagüez, como quieras, mano, tú sabes. Exacto, exacto. Y la pregunta, siempre que se forman estas relaciones, aunque ya sé, ya podemos inferir, ¿verdad? Ya podemos inferir, llegar a conclusiones, pero quisiera saber cómo fue la dinámica entre las familias siempre. ¿Qué edad ustedes tenían? Vaya 10. Para más o menos imaginarnos la época. Para el 9, yo tenía, hace 12 años atrás. Yo tenía 18. 19, yo creo que era. ¿Cuánto ustedes se llevan? Dos años. Dos años. Yo tengo 33, ahora hace un paso de 11 años, 22, y yo tengo 21 años, y tú tienes 19. Lo que pasa es que como nos conocemos en mayo, ella tiene 19, yo tengo 21. Ahora, en junio, cumplimos los dos. Un día atrás, pero, hermano, nosotros hicimos novio oficial el 14 de junio, el 16 de junio ya cumple, el 17 de junio ya no cumple, hermano. ¿Cuántas semanas? Los putos aniversarios eran una jodienda, hermano. Eso era regalo aniversario el 14, regalo cumpleaños el 16, regalo cumpleaños el 17, papi. Entonces, para ella cumpleaños el 18, también. El 18, todas las mismas semanas, que era de pari. Esa era una semana intensa. Intensa y más en esa edad. Pero que siempre, mayormente en esa edad, y cuando se formalizan parejas, está la familia. ¿Tuviste dificultad tú, tú? La mamá de ella era un poco estricta con las visitas. Con las visitas que teníamos. Con los besitos, con los cariños. No, nosotros nos dábamos, tú sabes, tampoco era que hacíamos el sofá. Sí, exacto. Pero nos dábamos nuestros besitos, tú sabes, tranquilitos en el sofá y en la sala, porque eso era lo que yo iba a la casa de ella. Nos sentábamos allí a ver las novelas que la madre está poniendo en la novela. El horario que yo estaba allí de 7 a 10 eran las tres novelas de 7 a 10. Y ahí, yo sabía que se nos ha asentado allí en el sofá. Y ahí, que compartimos. Nos ponemos para el balcón y eso, tú sabes. ¿Y nunca tuviste problemas con la familia de ella? No, no. Yo, pues, tenía que seguir las herras. Tenía hora de llegar. Las visitas eran tales días y si jangueábamos, pues, ella a la una tenía que estar en la casa. Ok, ok. Que está bien. Yo muchas veces la llevaba para la casa. No, pero es bastante flexible. Sí, esa actúa. A veces yo llamaba, mira, Mayra, dame un brequecito. Para un amor prohibido. No, para no. Nos atrasamos unos minutos, dame un brequecito, pero ya en media hora ya está en la casa. Ah, pues, está bien. Mamá, mira, bastante flexible. ¿Y tú con la familia de él? Fue un poco rocoso al principio. Yo me robé la florecita más preciosa de Jardín. Pero cuéntame tú, cuéntame tú. ¿En casa se enteraron rápido por qué él iba a casa? Yo se lo dije a mi madre bastante rápido y luego de eso fuimos, empezamos a salir juntos también con mi familia y íbamos al sitio. ¿Y cuándo fue quien te encontraste la rencilla así como hola o lo que sucedió? Del día cero. Del día cero. Y no, fue fácil. Yo soy el bebé de mi madre, hermano. Tú sabes, mi madre, ¿sabes? Y ella tuvo que aprender a las malas, porque tuvo que aprender a las malas. Sí, porque tú siempre... De que me tenía que soltar un poco, tú sabes. A las buenas o a las malas. Yo siempre hacía lo que me daba la gana, porque ella no me ponía restricciones a mí. Yo salía a la hora que me daba la gana. Sí, pero el comportamiento... Pero entonces salíamos juntos, fuera al sitio, fuera a comer, fuera a lo que sea, tú sabes. Y ella hablaba hacia donde nosotros, pero solo me miraba a mí. Ella no la miraba a ella. Estamos los dos, ¿verdad? Ella va a comer. Y yo, ¿qué es el ojo? Estoy aquí. Estoy hasta ahí pregúntala a ella, tú sabes. Ah, sí. Eso trajo problemas, eso trajo problemas. En verdad, sí, al principio. Trajo problemas, trajo problemas, tú sabes. De que ella no quería salir entonces ya, entonces, con mi familia, tú sabes. Y hasta lo cortamos por un tiempo y yo se lo dije. Mira, madre, está pasando esto, esto, esto y esto. Tienes que bajarle. Tienes que bajarle. La cosa, como quieras, tuvo un poco... Se calmó. Pero como quieras, tuvo un poco pesadita. Cuando nos comprometimos. Ah, wow. Sí, me imagino que cada cosa de esa vida... Y cuando quedamos también embarazados. Ajá, y cuando... Wow. Otro dilema de mi madre era que ella quería que yo seguiera, tú sabes, estudiando hasta los siglos de los siglos, hasta llegar a tres doctorados, tú sabes. Y después de eso, pues entonces, pues ella veía bien que ya no, después de eso, pues poner mi negocio, tú sabes, ser un profesional. Y entonces, después de eso, pues entonces era que me casaba y tenía hijos cuando tuvieron los 60 años. Ah, de 50 a 60 años. Este, y pues eso causó muchos dilemas también, tú sabes, ella no es hasta que entonces nace Daro, después de que Daro nace. Como al año. Este, como al año que empezó a... A cuidarlo. Muchísimo tiempo con él, es que ella entonces... Se enamora y... Se enamora de su nieto. Como que... Y ahí entonces también la relación de ella, entonces, ella y mi vieja va cambiando, porque ya hay un nieto entre medio. Sí, ese fue el lazo. Y eso fue lo que les hizo darse de cuenta de que... Suenazo bueno, cruel. Si mi madre ponía a joder, pues no, pues no lo ve. Exacto. Llego un punto de que, ok, tú, ok, pues no lo ve. Pasarán meses, él lo sabe. Tú me conoces. Pues no lo ve. No tiene carácter. Yo solo lo llevo de una vez a la semana a casa a mi vieja. Tengo formas con ese ratito. Y ella se dio de cuenta ahí, entonces también en el aire se dio de cuenta. Entonces, cuando Ari empezó a trabajar, la necesitábamos, porque ella es la única que nos ayuda para cuidarlo. Hasta el sol de hoy, ella, ¿sabes? Hasta el sol de hoy. Súper agradecida. Que ella las dos ahora llevan las cosas en paz, por eso. Mi vieja sabe que si se pone a joder, no va a ver el muchachito mucho. Y esta sabe que si se pone a joder, pues no tenemos quien nos cuide el muchachito. Y no simplemente para irnos por ahí a joder, para que ella trabaje. Para que ella trabaje. Para que ella trabaje, más. Yo trabajo un montón. Lo único. Es complicado, pero complicado. Y tú, ¿te ibas de frente con la mamá de Deja? Pues nunca. O Dejan era el intermediario. Él estaba en la posición incómoda. Yo no quise cruzar esa raya porque yo me conozco. Ok, ah, súper. Y yo sé que yo pierdo los estribos y, ¿sabes qué? Yo traigo la lengua en bolines y... Ok, ok. Pues para evitar, porque pues, yo sabía que... Mi madre sí quiso hablar con ella y yo le dije en cierto momento, yo le dije, no, madre, déjalo así, ya las cosas están mejorando, déjalo así. Que todo fluya. Ok. Y como pareja, así, este, eso trajo problemas como pareja. Sé que trajo problemas como tal, pero como pareja. Habían sus cosas porque yo me molestaba un montón y más que molestia era la tristeza porque yo siempre le decía, coño, mano, yo en todos lados caigo bien, yo fluyo bien terrible y porque ella no me quiere. O sea, yo estoy estudiando desde ese momento. Es que es difícil de entender. Estudiándome. ¿Quién no quiere que soy madre y sus esposas se lleven bien? Ahora que tú eres madre, probablemente puede ser que entiendas un poquito más. No, es una discordia ahora mismo. Sí, sí. Es una discordia porque madre de un varón y él me dice, tú vas a ser igual que mami y yo como que, no, ¿por qué? Sí, yo soy media celosa y tú lo sabes, media psiqui con mi hijo, pero no me gusta, yo soy una persona que no hago lo que no me gusta que me haga. Claro, claro. Pues yo voy a tratar de no cometer los mismos errores que, ¿verdad? Lo que a mí no me gusta, como a mí me hicieron sentir, pues que la... Sí, es una regla de oro en realidad. Es como que no hacer lo que... Pero muchas veces aún así pecamos. Claro, claro, claro. Pero, ¿verdad? Trato de que no. Y... Gracias. Y una pregunta que, o por lo menos, quiero traerle esto en contexto, que ustedes, además de que caen bien, porque son tremendos seres humanos y de una de mis parejas favoritas, es que tú lo acompañas a él, pero no se siente como esta que está velando, o viceversa, sino que es como parte del corillo, parte del corillo. Eso es algo. Ella es otro... Sí, como ella dice, otro macho. Otro para bien brutal. Este... Ah, ella es más macho que nosotros, total. Al punto de que llegan que, bueno, no sé si tú te has dado cuenta, Pablo, y tú, cabrón, que sí, viste. Y yo como que sí, como que, ay, verdad. Y yo como que, ya fluyo, o sea, ya soy otro cabrón del corillo. Y nosotros nos decimos mi amor y chulito. Y entonces a mí me... Y allá le dicen cabrón, hijo, la verdad, pues... Sí, no, y la cuestión es, y yo creo que es por tu carácter, porque es que tú eres un poquito... Tú sabes que te tratan de cariño a este, porque este es más relax, y este es más low-key, y este es más... Entonces, pero de todos modos, algo que sucede, que es un fenómeno bien extraño entre parejas con corillos, que son solteros, porque básicamente solteros, o algunos que otra vez tienen pareja, caen súper bien. Y además de la relación larga que llevamos de amistad con otras personas, que tenemos en común, etcétera... Y admiran una de las cosas que gente que tal vez ve de afuera es cómo llevan tantos años juntos sin... En este tiempo es bien difícil, en todos los tiempos es difícil, pero siempre está esto de el amor platónico, la pareja perfecta, etcétera, etcétera... Y de alguna manera u otra, uno siempre trata de evitar los problemas, o que una pareja sea perfecta en el sentido de que hayan mínimos problemas, etcétera, etcétera... Me gustaría saber si ustedes, como pareja, han tenido problemas que no... ¿Qué no es nuestra trifulca? Bueno, bueno, o sea, nosotros tenemos diferencias... No somos perfectos como la gente piensa también. Para empezar por ahí, tenemos diferencias prácticamente casi todos los días, no todos los días, pero casi todos los días, tú sabes... Somos dos personas que piensan, muchas veces piensan diferente, sabes... Podemos estar de acuerdo, en estar desacuerdo, tú sabes... Es totalmente normal, y también hemos tenido nuestras peleas, nuestras discusiones... O sea, yo no diría que nunca, gracias a Dios, ¿verdad? Nunca hemos llegado a nada grave, ¿verdad? Que yo me haya ido de casa, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero he tenido mis noches en el sofá, y ella lo sabe. Y ella lo sabe, que he dormido en el sofá. ¿Pero la sensión tuya de ella? Ella no le gusta dormir sola. No, no le gusta dormir sola, aunque duerma... Ella, cuando se le pasa, va y me busca el sofá, porque ella no puede dormir sola. No me gusta. Yo le doy la espalda y duermo otra vez. Tú lo conjuro, pero dormimos en la misma cama. Ok. Y me gustaría, me gustaría que algo que nos puedan contar de ustedes, de cualquier tipo de problema que hayan tenido, que jamás y nunca nos podríamos, ¿verdad? Imaginar que suceda entre ustedes. Hay doble marca. Es que hay doble marca. Eso sería. Hay bastante, hermano. Lo que pasa es que yo, de verdad, no... De yo transalume decir por qué fue... Al otro día tú te das cuenta que fue una estupidez. Sí. Lo que te va diciendo es que la mayoría son... Son cosas bien estúpidas. Lo que uno recuerda es la pelea. ¿Por qué? Porque empezó la puta pelea, hermano. Yo no me acuerdo. Mira, antes de casarnos, ¿no? Tres semanas antes de casarnos. Qué fuerte. Una trifulca en Capicú, hermano. En Capicú. En Capicú, hermano. Estaba todo siempre en la boda. De que esta... No sé qué. No me voy a casar. Y no me voy a casar. De verdad. Que te cuente. Sí. Yo, en verdad, todavía hasta el sur de hoy, trato de pensar. Sí, estábamos como que en palos, pero no era algo como que súper borracho ni nada por el estilo. No sé qué pasó, que yo le dije, me voy. ¿Sabes? Me molesté. Me voy. No, que para dónde tú vas. Ah, que el primo mío está ahí enfrente. Yo me voy. No, y no me voy a casar contigo. Bien, bien, cojonadita. No. Y Pablo, ¿qué? ¿Cómo no te vas a casar? Pablo estaba con nosotros. Que tú te vas a casar y qué sé yo qué. Y yo, no me voy a casar. Mira. Y cuando me iba a ir, ¿qué me hicieron? Me encerraron en el carro. Me encerraron en el carro de él. Y uno por cada puerta. Y yo, déjeme salir, que me quiero ir. Voy a llamar a mami. Todo el mundo sabía que era una estupeza. Hasta el primo de ella. Ella fue donde el primo y el primero. Tú eres loca, chica. ¿Qué te vas a llevar de tu casa? Eso dejaban como que están molestas, un berrinche o qué sé yo qué. Y yo, ok, no me quiero casar con él. Y él, ¿te vas a casar? Si ya está todo sed. Como que, so, tranquilízate. Estaba todo sed. Pablo, faltan como tres semanas para casar. Ajá. Que bueno. Estaba todo sed. Hasta que entonces Pablo como que me logró calmar. Y entonces hablábamos más o menos, pero le dije, igual llámame a mi casa. Y mami, ¿qué haces tan temprano? Y yo como que, no me pregunten, no me digan nada. Me encerré en el cuarto. Y no hablamos como hasta el otro día. Sí, pero me imagino que el otro día eso te fue todo. Sí. Que eso te lo perdí. La boda siguió en pie y salió como estaba creyente. Sí, súper, súper. Esos son los dos tremitas chéveres. La que estábamos hablando cuando Rado estuvo en perra hace unos días. Que me le bajé. Tampoco recuerdo porque el carajo era. Tampoco recuerdo. Tampoco recuerdo. Veníamos de un jangueo también. Yo no recuerdo porque el carajo fue la típica. Me le bajé cerca ya de casa, no estaba. Del carro. Estábamos discutiendo y yo estaba tan molesta. Ajá. Era como las tres y pico de la mañana y yo me le bajé el carro. Ya por la acera. Allí al frente de Mayagüeja o Simón. Allí caminando. Y yo con el carro al lado. Y ya había mi mejor amiga que estaba jangueando. Estaba allí. Y yo, fulana, ven búscame. Y ella, pero si tú te acabas de ir. Como que, ¿qué pasó? Ya andaba con Jada. Ah, ven búscame que si me bajé del carro que estoy peleando con Dejan. Y ella como que, voy ahora. Y le dijo, pues Rada, acompáñame. Que estos salieron peleando. Y ahora ya han salido bajo del carro aparentemente a Dejan. Y estaba por Río Cristal, que es un sector medio... No muy lindo para que yo esté a esa hora sola. Y yo no estaba sola. En verdad, él estaba ahí en el carro. Móntate. Móntate al lado mío. Y yo, que no, que no, que no, y que no, y que no, y que no. Y qué sé yo. Y hasta que entonces mi amiga llega, se parquea. Yo me va. O sea, cruzo. Y me monto con ella. Y arrancó bajo. Yo abierto por ahí. Jeventando el Subaru. Y nada. Llegamos a casa. Y yo, ¿pero por qué pelearon? Y qué sé yo. Y en verdad ni sé. Y yo le digo, o sea, lo más que me molesta es que teníamos un viaje planeado para Bayamón a ver a mi familia. Y no se va a dar. ¿Y cómo? Yo voy a llamar a mami y explicarle que no vamos a ir. Y yo se digo que... No, que ustedes van a ir ahí haciendo de consejero matrimonial. Que tienen que hablar, dense un besito. ¡Qué. Ja, 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 ja. Y yo, jay. Literal, el consejero matrimonial. Jaja, ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tal es eso? Eso es show. Eso no pasa ni nada. En verdad ni hasta el sol de la noche no sabemos. de verdad yo no me acuerdo por qué son las jodidas peleas yo me acuerdo las trifulcas pero por qué pesan las trifulcas imagínate lo estúpida que son las peleas pero uno discute por estupidez no está en un matrimonio, uno discute por estupideces discuto no por estupideces exactamente esas son cosas que normalmente suceden y uno trata de bregar con eso es que te corrí con el cuchillo que vino Gabriel a socorrerte eso sí que me gustaría saber un poquito más de detalle ok, eso fue ya hace un año porque eso fue para una festividad de navidad se hace como año y pico estábamos cocinando sabes que nosotros hacemos tim en la cocina pero yo estoy picando como con los vegetales y no me recuerdo y no estábamos, estábamos sobrios es lo triste, estábamos sobrios que ni me recuerdo el porqué, estábamos sobrios y salimos discutiendo pero muchas veces yo estoy aburrecido tú sabes, hay días que a mí me apesta la vida como hay días que a ella apesta la vida es normal como a cualquier persona tú sabes, no se levanta del mar al lado de la cama pero que yo me imaginaría que todo el mundo pensaría que de ti sería extraño ver estar así porque es que ella es más introvertida tú eres más introvertido tú sabes que a veces cuando nosotros discutimos tú sabes lo que pasa en casa pienso yo, pienso yo eso soy yo acá especulando somos diferentes también tú sabes, ella como yo te dije ella es bien cariñosa yo no soy tan afectivo como ella tú sabes y eso a veces a ella le molesta que yo no sea tan afectivo con ella tú sabes, esas cosas a ella le gusta que le digan también palabras bonitas yo no soy un jomeo tú sabes yo tampoco yo no soy romántico para nada esas cosas inyectan como en una situación tensa como una pelea sí sí, porque yo salgo en cara ah, ok creo que sí creo que sí hacen días que no me dicen nada bonito que hacen días que no me hacen poner el pelo tú sabes ajá 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 y tú tiendes a pichar tiendes a pichar como que para darle duro a ella ella peleándote y tú picheas para saber fíjate tú haces algo que tú sabes que ella le molesta para aprender más el juego primero yo no gano ninguna discusión papá ok, sí para empezar por más jazón que yo tenga y las que yo sé que yo tengo jazón yo trato de meter candela papá pero esta mujer es cejada cuando está en conas y no hay break hasta que me doy de cuenta y ya me digo me callo y hay veces que sí que le encabrón entonces que yo me calle y le diga no te voy a decir nada no voy a hablar más del tema me molestó más y yo en verdad pero en verdad o sea, ¿qué hago? le sigo también entonces diciendo lo que haces ajastrando el piso conmigo mamá está cabrón y es sacándote muerto o sea sí por lo general sí porque como sabe que está mal sabe, no tiene más nada o sea, sobre el tema no lo puede decir porque sabe que está mal mira, pero te lo juro que y el cuchillo ¿cómo fue? ok estábamos en la cocina me recuerdo que estoy picando ¿fue con un cuchillo o un tenedor? yo creo que fue un cuchillo porque me recuerdo que estaba en la tabla de picar y yo estoy picando pegamos a discutir pero a discutir en verdad duro cuando a veces se nos pasa la mano gritando sí lo malo era que el nene estaba allí exacto el nene estaba allí pues mi hermana sabes que mis papás son mis vecinos verja con verja pues mi hermana escucha y hija ¿qué carajo te pasa? que viene a reclamarme a mí pues porque mi tonito de voz ¿tú sabes qué más? sí se levantó bien chévere exacto y pues hablando y los vecinos escuchan me llaman te gritan ay mi madre ayúdame a tocar el tema de los vecinos la cosa es que y no son mis padres pues en casa no les gusta ningún día que yo escucho aunque sea riéndonos o vacilando que yo arse la voz como que le esté faltando el respeto mi padre grita ¿verdad? ¡dejan! ¡defiéndete! ¡dile algo! o cuando él me ¿ves que te digo? sí ¿ves que te digo? que estamos en metida sometidos ¿verdad que te digo? que tú eres el target más fácil cualquiera pensaría ¿entiendes? que él cuando aún él teniendo culpa le van a dar la culpa a ti ok pues cuando él me grita o sea él me contesta me grita o me levanta porque ¿sabes que el tono es así? ¡mapi eso es! ¡dile más que se lo merece! ¡no te dejes! como ellos han visto como tú me tratas tú estás abojecida también pues sí y pues nada ellos siempre están bien pendientes y como que como no es algo que suele pasar esa trifulca yo por lo general acepto cuando estoy abojecida pero esta es que es bien difícil de aceptar y yo que sí estoy abojecida pues la cosa es que ese día mi hermana sube a terminar de joderlo ánimo a pelear conmigo y qué sé y como pues no sé por qué pasa cuando me pelean a mí pues me las desquito con él y ya que yo está estábamos ya discutiendo este mi hermana se lleva al nene y yo no sé por qué yo me encojone y yo que se te calles y que yo así con el cuchillo este como que pero discutiendo y estaban juntos tú te fuiste a esa parte empezaron a discutir y cuando vino el intermediario y fue que tú la amenazaste con el cuchillo después después ella llegó ya estaba amenazando ajá que tú estás loca que vas a eso que esto que lo otro me voy a llevar al nene y se llevó al nene y se llevó al nene y me llevó allí a mí que me voy a llevar al nene y el nene y el nene y el nene y el nene no se te mete mucho tú sabes pero a veces sí tú sabes no pelees más nada no pelees la mayoría de las veces que nos dicen no pelees ni siquiera estamos peleando es que está mal esa la voz por cualquier cosa no tú sabes no pelees no pelees porque para mí no estamos peleando estamos hablando duro ella habla duro a veces yo se lo digo a la luz necesitamos más que tú y yo aquí muchas veces de esas veces que papi le grita a este no es ni tan siquiera una discusión que es verdad como que yo hablo súper duro y me emociono y eso qué locura qué locura sí bueno o sea que hasta a la familia de ella le tiran ella por ti por ti por ti la mayoría la mayoría ok ok la mayoría la mayoría entonces quiero cerrar con algo que yo creo que es una una de los errores que uno siempre comete de pensarle en esto estas parejas perfectas que bien sabemos que no es perfecto me gustaría saber verdad que con el tiempo que ustedes llevan juntos qué cosas podemos decir o cómo ustedes pueden decir o aconsejar verdad a alguien que esté buscando pareja o tenga pareja de cómo manejar estas diferencias dentro de de una relación para poder llevarla a long term o a largo plazo porque ustedes llevan ustedes son ahora mismo ahora mismo al principio tal vez todo el mundo especulaba no va a durar o van a durar o lo que sea porque tú sabes que siempre la gente habla pero ahora mismo ustedes han callado a mucha gente y todavía siguen sólidos y falta mucho por aprender pero qué nos pueden decir de eso no es fácil primero que nada no es fácil tienen que los dos poner de su parte si uno no pone de su parte por más que el otro trate tienen que los dos poner de su parte especialmente cuando ya se tienen hijos es más complicado todavía especialmente mantener esa esa química porque entonces nos concentramos más en los hijos y es difícil conseguir tiempo para la pareja sabes nosotros que tenemos un solo hijo y a veces se nos hace difícil ¿y cómo hacen para eso? para sacar el tiempo por ustedes gracias a Dios tenemos a mi madre que es la que entonces se queda con él aunque sea una vez a la semana una vez cada dos semanas mira mano esa salida que nosotros tuvimos el sábado hace como un mes que nosotros no teníamos una salida como esa mano tú sabes que tienen citas semanales para mantener tratamos de que sea una vez a la semana no siempre se nos da semanal pero tratamos de que sea una vez a la semana aunque sean dos horitas por lo general mi mamá se lo lleva casi siempre los viernes para su casa se lo lleva casi tres días pues ahí nosotros cuando yo salgo a trabajar vamos y decimos tenemos que hacer una diligencia hacemos y entonces después tratamos de sacar mínimo dos horitas de irnos a comer algo irnos a beber algo irnos a pasar un ratito nosotros tú sabes porque a veces uno a veces estamos todo el día trabajando llegamos a la casa y nos hablamos tú sabes y a ellas de las que le gusta tú sabes también tienes que saber qué le gusta a ella y qué le gusta a él a ella le gusta que yo llegue y que nos sentemos y que hablemos de nuestro día que pasó en tu trabajo que pasó en mi trabajo a ella le gusta eso y si eso no pasa eso no le agrada a ella y al otro día entonces ah que ayer no tuvimos tiempo para hablar que no tuvimos tiempo ya tú sabes sube entiendes entiendes y por ahí le vamos mano sabe es tratar de hay que ponerle de la parte con las diferencias exactamente mano porque diferencias siempre van a ver como dije ahorita más mi diferencias siempre van a ver tú sabes pensar es diferente siempre van a ver pero hay que tratar de buscar la manera de cómo complementar al otro mano y siempre tratar de buscar ese yo sé que es difícil porque yo sé que es difícil no todo el mundo lo que tenemos que es de alguien que nos cuida a nuestro hijo verdad pero siempre que se pueda tratar de sacar un tiempito para simplemente para la pareja nada más aunque sea una hora dos horitas tú sabes eso es lo que por lo menos eso es lo que nos funciona lo que yo entiendo que no funciona nada complicado ni nada la vieja como pareja mira aunque sea ir a veces y comprar una cerveza en la gazonera él y yo y sentarnos en el carro super eso está súper netido sí nada complicado algo que les gusta hacer a los dos tú sabes no tiene que ser pero algo que les gusta hacer a los dos que los complan y ese sería el happy meal de ustedes exactamente para mantener la cosa viva entonces tú que yo sé que hay miles de mujeres y hombres que se pueden identificar con tu carácter este y la experiencia que has tenido en esta jornada con él como qué cosas así podrían decirnos así que tú que tú nada nos puedas aconsejar así de qué haces para también mantener y entrar en ese happy medium para aportar también ese granito de arena para mantener la en vida la relación no perder la cultura tratar de no perder cuando tú piensas como que ok la retirada me voy hablamos ahorita y cuando la cosa se calma pues entonces hablar hablar y como estábamos diciendo y yo soy bien sincera yo mira me encojonó esto vamos a resolver vamos a bregar hablando a veces desde que tenemos hijos a veces es difícil hasta mantener este hasta sacar tiempo para intimar hermano tú sabes es complicado tú sabes ya cuando el muchachito está durmiendo ya no está barata hermano ya el día para nada hermano me entiendes que a veces hay tan a veces hay que simplemente planear a veces hasta para ir por cinco letras hermano dejar el muchachito y él no pone cinco letras hermano para poder intimidad en paz porque en verdad sabes por eso yo te digo es complicado es difícil y bueno no es fácil en verdad llevar una relación en estos tiempos la vida va tan rápido en estos tiempos y de verdad no estas de de instagram en facebook que son súper rosas y todo bien bello exacta gente porque muchas veces hay gente que los admira a ustedes si dicen ay ustedes son perfectos que no peleemos en público lo que más me encanta es saber esta cruda realidad esta cruda realidad y yo creo que una de las cosas que tú dijiste pero puede pasar desapercibido no perder la cordura la cordura y al nivel de faltarse respeto es la cosa mantener respeto y una de las cosas que yo me atrevería a decir es que también tú eres humilde en reconocer las cosas sí 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 tú me puedes decir es verdad o es verdad sí es cierto y yo creo que esas son de las cosas que que también mantiene algo tú sabes genuino genuino y real entre ustedes exacto que los mantiene verdad este bueno a mí por lo menos esto es una breve introducción yo espero que lo hayan disfrutado vamos a de ahora en adelante a comprometernos a traer temas de 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 relaciones y eso y yo creo que es algo súper interesante y más con con ello y traer diferentes dinámicas juegos cosas entrevistas con pareja este hablar de muchos temas picantes en cuestión de lo que es una relación y lo que trae eso este y nada y otras y otras y otras muchas otras cosas que vendrán en camino este espero que hayan disfrutado no olviden en suscribirse en dejar su comentario qué es lo que este opinan en cuanto a lo que hemos hablado durante la no sé la conversación pero no es ninguna entrevista este y poco a poco vamos a ir conociendo más anécdotas de ellos que van a estar ¿verdad? compartiendo con nosotros agradezco su tiempo gracias Ariane gracias de ANSI mi co-host cuando quiera y mi otra co-host que también una de las cosas que estamos pendientes para hacerle hacer la reseña de la cerveza de residente no sé cómo la vayamos a hacer yo sé que por lo menos la reseña de lo de de las paletas de las paletas eso quedó súper chulo yo me lo dije yo me lo disfruté brutal y yo creo que también pues nada hay gente como que le ha gustado eso así que nada espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau